Gracias por ver el video. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, genial. Esta presentación se llama Exploradores de Futuros, de la exploración individual a la colectiva, y justamente les voy a partir contando desde mí, como desde la parte individual, y luego abrirlo a lo colectivo, con Boris, Mauricio y Mónica, y las personas que quieran participar de la conversación igual. Entonces ahí, para partir cortito, comentarles, ahí como pueden ver, mi nombre es Bárbara Ferrer, soy chilena, ahora estoy de hecho en Chile, en el sur de Chile, como en la parte norte de la Patagonia, y trabajo como directora de Foresight en una organización en Chile que se llama Memética, y justamente les voy a comentar cómo llegué a esto del Foresight y cómo se fue abriendo desde el aprendizaje y exploración individual a la exploración y aprendizaje colectivo. Entonces, para comentarles un poco en el programa, siempre partimos preguntándole a los distintos invitados, que ahí les voy a contar más de qué se trata el programa, pero qué es el futuro y cómo fue que ellos partieron la exploración de futuros. Y justamente ahora, como que les voy a contar cómo yo partí esta exploración, y cómo fue que apareció y se creó este programa online llamado Exploradores de Futuros. Entonces, en eso, comentarles que yo partí estudiando ingeniería comercial, que es una carrera en Chile, que es una mezcla entre ingeniería y administración de empresas, justamente porque pensaba que las organizaciones en general trabajan muchas personas y muchas personas se ven involucradas, ya sea como clientes, colaboradores, proveedores, y justamente el impacto que pueden generar en estos espacios es muy potente. Entonces, partí estudiando esto, pensando en aportar ahí, y me iba a meter en el ámbito de economía, y estudiando me di cuenta que había algo más relacionado con la psicología o los modelos mentales que me llamaba la atención y no entendía bien, y creía que ahí algo podía haber, y me metí a estudiar psicología organizacional. De hecho, si no me equivoco, acá acabo de ver a Juan Pablo, que fue mi profesor en uno de esos ramos que tuve en ese magíster. Y luego de haber pensado que quería ser economista, me metí en esto, y me metí a trabajar en consultoría, justamente por lo que les comentaba, de que tenía como este juicio, esta idea, de que las organizaciones tenían un impacto muy grande, y si justamente se querían hacer como transformaciones para ir a mejores futuros, las organizaciones eran un espacio muy importante para esto. Así que ahí trabajé unos cuatro o cinco años en consultoría, y luego me fui a viajar por el mundo, estuve viajando como un año y medio, desde Europa hasta Asia, y les cuento esto porque lo que me llamó la atención es como al ir viajando por distintas culturas, como en un mismo año podía haber distintas realidades, y como esas realidades se iban creando de las conversaciones que tenían las personas en cada uno de esos países, y de los futuros colectivos que imaginaban. Y así se podía ver una realidad muy distinta en un país como España, o como Irán, como Sri Lanka, y me está molestando una mosca por acá. Y distintas cosas así, entonces me llamaba la atención una parte más antropológica o sociológica de cómo la capacidad de imaginar de los humanos como especie nos lleva a distintas realidades, y cómo justamente eso depende de las conversaciones que entre nosotros vayamos creando. Y ahí fue cuando, al volver, me metí en temas de estrategia e impacto positivo, y tenía distintas ideas en la mente, tenía esta parte de psicología, de autoconocimiento, la parte de estrategias y negocios, y estaba esta parte de impacto positivo, sustentabilidad, pero en ese momento todavía lo tenía como difuso y cada una por su parte y no lograba hacer como algo como conjunto con esto. Y fue en ese proceso, hace como dos años, cuando me encontré, por casualidad, viendo un webinar, con esta disciplina que se conoce como Foresight, o Estudios de Futuros, o Prospectiva también se suele llamar en Latinoamérica, y me empecé a adentrar y adentrar en esto, y me maravillé, me apasionó mucho, porque justamente tenía una mezcla un poco de la parte de psicología, pero también aplicaba las estrategias de las organizaciones, y permitía justamente imaginar, junto a otros, posibilidades de mejores futuros. Y fue ahí donde me empecé a meter y a meter a esto, tomando distintos cursos y llegando a distintas comunidades, y en ese viaje de aprendizaje me fui dando cuenta, por lo menos lo que yo iba encontrando en los buscadores, es que la mayoría de las comunidades de Estudios Futuros de Foresight se encontraban en inglés, a las cuales yo podía tener acceso, porque podía hablar inglés, pero me faltaba una parte como más latinoamericana o más en español, considerando que creía que esto era muy importante dentro de Latinoamérica, y el hecho de que estuviera más difundido en idioma inglés, generaba una brecha de acceso para ciertas personas, y es que lo que se buscaba era democratizar y aumentar el acceso. Y ahí fue donde esto partió de ser como un viaje individual, y se empezó a convertir en una exploración y en un aprendizaje colectivo, y fue ahí donde apareció una de las personas que va a estar en el panel, que es Boris Martínez, el dueño y fundador de D-Box Radio, que es donde aparece el programa Exploradores de Futuros, y él estaba con este propósito de crear una plataforma de comunicación y encuentro del ecosistema de innovación, tecnología y ciencias, tanto sociales como ciencias más duras, en Latinoamérica. Y ahí es donde partimos una conversación, y empezamos a hablar del tema de futuros, y a conversar de cómo sería posible aportar desde esta plataforma a difundir y democratizar las conversaciones de futuros posibles en Latinoamérica. Y de esa manera es que nace Exploradores de Futuros, como un programa en streaming, que después se puede ver en vivo en D-Box Radio, lo hacemos todos los lunes y miércoles, y luego queda grabado en YouTube, en Spotify y en SoundCloud, y todo parte con esta idea, como les decía, de democratizar las conversaciones de futuros posibles en español. Y al principio habíamos pensado en un nombre como Futuros Posibles, y conversando con Boris nos surgió más la idea de cómo, si es que estamos buscando democratizar conversaciones, cómo podemos empoderarnos y apoyar a empoderar a otras personas, considerando que todos y todas podemos ser exploradores de futuros. No hay que ser un gran académico, o no está solamente restringido a ser brillante o estudioso un doctorado. Justamente todos utilizamos el futuro en nuestros días a día, cuando organizamos la reunión que vamos a tener en la próxima semana, cuando decidimos si vamos a salir o no con un paraguas el día siguiente, porque quizás va a llover. Entonces el futuro está presente en nuestras vidas, y justamente la conversación era cómo podemos ser conscientes de eso, y podemos potenciar nuestra capacidad de exploración que todas las personas tenemos. Y así nace este programa que es online y gratuito, abierto a toda la comunidad hispanohablante, donde vamos buscando a personas de habla hispana, que pueden ser nativos o su segunda lengua, que están desarrollando proyectos o iniciativas, que buscan generar futuros posibles, que están explorando futuros diferentes a los actuales, por ejemplo, y en esta conversación nos van presentando sus experiencias, sus aprendizajes, reflexiones y recomendaciones justamente para que todos podamos desarrollar nuestro potencial explorador de futuros. Y la iniciativa partió en marzo de este año y ha ido creciendo, ya hay más de 45 exploradores y exploradoras de futuros que han participado, acá solo por mostrarles algunos de ellos, justamente los dos de al final, ahí está Mauricio y Mónica, que son los que nos van a acompañar hoy día, y la participación ha sido de distintos lugares, de Latinoamérica y de otros continentes también, principalmente hemos tenido a muchas personas de México, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Brasil también, España, bastante gente, ahí pintado chiquitito, alguien en Dinamarca y también en Canadá, entonces hemos ido observando y logrando comunicarnos y generar conversaciones con personas que justamente están difundiendo esto, y para mí y todo el equipo ha sido un gran aprendizaje, justamente conectando con personas que en Latinoamérica están movilizando esto, porque cuando partimos al principio, justamente lograba encontrar a las personas en Latinoamérica por personas en otros continentes que los conocían y nos empezaban a dar los datos, entonces era como paradójico al principio, y ahora esta comunidad ha ido creciendo y se han ido generando lazos entre las diversas personas que están participando, y otra pregunta que les hacemos al partir el programa es ¿en qué campo de estudio partieron su exploración? y me gustaría compartirles que es bien interesante, que es bien diverso, y justamente por eso les decía que no es algo que uno tenga que estudiar una carrera en particular para ponerse a explorar el futuro, más bien es bien diverso, y ahí se encuentra como lo rico de esto, porque han venido desde carreras en un principio como desde la ingeniería en informática, telecomunicación e ingeniería eléctrica, civil, en construcción, como también desde las ciencias políticas, la psicología, filosofía, antropología, sociología, diseño, economía, es bien diverso los campos de donde las personas llegaron en sus caminos de vida a esto, y justamente con las distintas personas que hemos ido hablando nos comentan cómo son muy pocos los espacios hoy día donde hay carreras para estudiar Foresight, estudios de futuros, se pueden encontrar de hecho más másteres o PhD en ciertos espacios, pero no están como una carrera de grado, por así decirlo, entonces cada uno fue llegando a esto principalmente desde la curiosidad, y desde una idea como de pensamiento sistémico, de interconexión de cosas, como no de mirar las cosas mecanicistamente desde silos, sino más bien sistémico, y fue ahí como desde la curiosidad, desde distintos campos, fueron llegando a la exploración de futuros, y ahí como un primer aprendizaje o insight, es que la diversidad es clave para explorar el futuro, y justamente el hecho de relacionarnos con personas que tengan distintas experiencias y vengan de distintos campos, es muy importante porque, como hemos mencionado, el futuro no existe, por lo tanto hay amplias posibilidades de lo que podría suceder, y al relacionarnos con personas que tengan distintas formas de pensar, justamente esas posibilidades se expanden. Y a propósito de esto que les digo de posibilidades, les solemos preguntar siempre, ¿qué es el futuro para ti? antes de ponernos a explorar, y me gustaría mostrarles las principales respuestas que estas más de 45 personas nos han compartido, y ahí está justamente esta palabra que les comentaba, como posibilidades, el futuro como una posibilidad, como una oportunidad, como acción también, lo relacionan harto a el futuro, y explorar el futuro no es por mero entretenimiento, sino porque está muy relacionado con las acciones que tomamos en el presente, y cómo justamente podemos ir co-construyendo futuros desde la imaginación colectiva, las acciones que tomamos hoy, y por eso también lo relacionan mucho con una hoja en blanco, algo que no está escrito, que no existe, y justamente hay uno de los entrevistados, nos comentaba y citaba a Humberto Maturana, un científico reconocido chileno, que mencionaba cómo el futuro no existe, pero está en la conversación, ya porque ya el solo hecho de que hoy día estemos conversando sobre el futuro, hace que sí exista desde nuestra conversación. Entonces ahí, Francisco Jariego, uno de los que participó, citó a Woody Allen, y decía que a todos nos interesa el futuro, porque ahí es donde cada uno de nosotros pasará el resto de su vida. Entonces justamente es una preocupación colectiva, una preocupación que muchos de nosotros, y es que no todos podemos sentir en el día a día, y justamente por eso es la importancia de cada uno de nosotros empoderarnos como exploradores y exploradoras de futuros. Y otra palabra que aparecía y que les mostraba es como la imaginación, y justamente a propósito de las distintas disrupciones que vimos hoy día, siendo una de ellas el cambio climático, ahí hay una activista medioambiental, Naomi Klein, que menciona justamente cómo el cambio climático es un fracaso de la imaginación, porque justamente está en nuestra imaginación la capacidad de conversar con otros, de crear visiones, y de tomar acciones en el presente para que nos lleven a futuros deseados. Y ahí como tip les recomiendo, si es que no han visto la película Tomorrowland, de Disney, que es una organización que ha utilizado Foresight en su desarrollo en los últimos años, justamente muestra un ejemplo como desde una narrativa muy simple para ver incluso si tienen hijos con hijos, cómo la imaginación es fundamental justamente en el mundo que creamos. Y ahí mostrándoles un poco lo mismo que íbamos diciendo, lo que les mencionaba antes de posibilidad, cómo el futuro no está escrito, y hay múltiples posibilidades, y justamente desde la diversidad explorar con otros, podemos explorar estas múltiples posibilidades. Y lo que les mencioné también de que el futuro también es acción, porque es lo que nosotros y nosotras co-construimos en el día a día. Porque el futuro lo creamos hoy día, lo vamos creando cada día con las diversas acciones que tomamos. Entonces, para abrir la conversación colectiva con Boris, Mónica y Mauricio, alguno de los aprendizajes que me gustaría que conversáramos, y que cada uno de los que está participando aquí también pudiera participar de ese diálogo, es sobre esta idea de que la diversidad es clave para explorar el futuro, cómo el aprendizaje transformacional ocurre en comunidad, ya se ha visto a nivel educacional incluso que el aprendizaje, más allá de aprenderlo yo por mí mismo, se aprende junto a otros en comunidades de aprendizaje desde las experiencias. Y también esta frase que les mencionaba de cómo todas y todas podemos ser exploradores de futuros, y se vuelve como una intención, una voluntad y una responsabilidad también, considerando las distintas cosas que están sucediendo actualmente, y poniéndolo con el foco en Latinoamérica, cómo muchas veces por las diversas contingencias y desafíos que tenemos como región, nos quedamos quizás en conversaciones y en soluciones de corto plazo, y cómo eso nos va afectando en estas visiones y en lo que vamos creando hacia el futuro de nuestra región y cada uno de nuestros países. Así que ahí voy a dar el pase para que se nos une en la conversación y dejar de proyectar a Boris Martínez, socio director de Divox Radio, donde se aloja este programa Exploradores de Futuros, a Mónica Méndez Caballero, que ella es consultora en perspectiva estratégica para Genova Center for Security Policy. Ella estuvo en el programa y luego de participar hemos estado teniendo relaciones en distintas iniciativas, y lo mismo con Mauricio Hernández Ramírez, que es fundador de la Universidad del Futuro, y es board member de la Asociación de Futuristas Profesionales, que está justamente organizando este evento. Tanto Mónica como Mauricio han participado en Exploradores y han sido parte de esta comunidad y ya hemos generado una relación de co-creación, así que voy a dejar de compartir para justamente invitarlos ahí a conversar. Ahí dejé compartir, ¿no? Genial, así que ahí, buenísimo, gracias por escuchar ahí esta pequeña presentación y darle la palabra ahí primero a Boris, que es el que ha hecho posible justamente desde la radio la discusión de este programa, y ahí partir la conversación preguntándote un poco, Boris, como desde lo que tú has visto, desde lo que la audiencia también, cómo se ha visto que ha tomado este programa, y lo que hemos ido conversando de cómo esto podría ir creciendo para aportar a la discusión de las conversaciones de Futuro Latam. Bueno, primero, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación a participar. Tengo un poco de susto hablar después de todo lo que dijo Bárbara, porque me quedo sin palabras. Pero respondiendo un poquito e invitando a la conversación, contarles que la radio en sí misma y el programa en particular también son apuestas de una mirada de futuro deseable. tiene que ver con instalar conversaciones permanentes de temas que a todos los que participamos en la radio, que no es solo mérito mío, por cierto, creemos relevante para el cambio del país en el que vivimos, de la sociedad en la que participamos. Entonces, bajo esa mirada, Explorar el Futuro nació como el programa que contaba Bárbara de poner en relevo la importancia de esta disciplina en particular. Debe ser, yo creo, el programa más especialista dentro de los que tenemos en la radio. Y a la vez, y gracias a eso probablemente, el programa más internacional que tenemos en la radio también. Donde, no sé, no tengo el número exacto, pero el 80 o el 90% de los invitados no son chilenos. Por un lado, en general la radio se escucha el streaming mucho en Chile, un 80% aproximadamente, pero el podcast pasa a ser un consumo de un 40% internacional. Y yo creo que gracias a este programa en particular. Ahora, para mí también es un desafío ir construyendo un medio, una radio que apoye estas conversaciones, que no se vayan diluyendo, ir convocando a más gente. Tenemos que estar disponibles también a flexibilizar los formatos, en seguir impulsando esto. Para mí, la radio nace, yo no soy del mundo del periodismo y de las comunicaciones originalmente, yo también vengo del mundo de las empresas. Y la verdad es que para mí fue la razón de crearla. Tiene que ver con convocar a la gente a hacer cosas distintas y a que tenemos un poco de fuerza siendo equipos. Y en esa lógica, efectivamente, la multidisciplinaridad, el multigénero, ojalá, el multiorígeno, la multidisciplina en general, aporta mucho valor. Creo que no abre oportunidades que, si no las tomara, obviamente, son mucho más limitadas. Yo creo que en la sostenibilidad esto, además, como un equilibrio de muchas variables, no solo la económica, hay que mantenerse en equilibrio en términos de ser un aporte de valor a la audiencia, de generarle valor efectivamente también a Bárbara como conductora. O sea, que hay un montón de cosas y elementos que son un fiel ejemplo de que el entorno en el que vivimos es complejo, es dinámico, y por lo tanto tenemos que desafiar permanentemente a ir construyendo el valor que va a permitir que este tipo de conversaciones, porque es el futuro que queremos, yo al menos estoy convencido de eso, queremos instalar en Dbox Radio. No sé si logré dar algunos elementos que a mí me parecen son relevantes a esta conversación y de lo que yo puedo aportar sin ser ni cercano a expertos de futuros. Gracias, Boris. Y genial como tu perspectiva también de como permitiendo la plataforma para que esto se difunda y ahí aprovechar de preguntarle tanto a Mónica y Mauricio, porque en general yo les cuento yo voy contactando a las personas como que me meto a LinkedIn y empiezo a buscar como palabras clave y en eso me encontré buscando a Mónica y a Mauricio que siempre han tenido muy buena disposición todos para ir participando de estas conversaciones, entonces ahí preguntarles también cómo ha sido su experiencia en esto y cómo ven también que esto podría seguir creciendo con el objetivo de aportar un granito de arena a esta democratización de conversaciones de futuros. Bueno, Bárbara, voy a empezar. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y a los organizadores de este foro que entiendo tiene varias conversaciones que creo que es esencial precisamente para lo que acaban de comentar tanto Bárbara y Boris de cómo ir amplificando las conversaciones y los diálogos en algo que Bárbara retomó de tu conversación es que en el futuro estamos todos, es decir, privilegio de algunos aunque muchas veces si no somos conscientes podemos estar jugando el futuro que alguien más diseñó para nosotros y por eso la relevancia de interesarnos y de integrarnos a estas conversaciones mucho más ampliadas y yo aquí quiero retomar algo que me parece muy interesante que está ocurriendo en las nuevas generaciones cuando hablamos de prospectiva y de futurismo en general cuando nace alrededor de los años cincuenta del siglo pasado había todo un tema de un gran elitismo de quienes estudiaban el futuro en ese momento para empezar puros hombres pues de entrada Bárbara tú y yo no estaríamos en esta conversación simplemente por un tema de los sesgos de género que en esa época había en un segundo tema estaba muy concretado o aislado a la parte de defensa después de la segunda guerra mundial cuando empieza la guerra fría es donde surge la necesidad de empezar a hablar de los futuros y después con pensadores en distintos elementos más en torno a ese filosófico con la escuela de Francia y con todo el tema empresarial se va más a un tema muy de sector privado pero siempre los futuristas en diálogos de torre de marfil muy este muy muy realmente cerrados los espacios y lo que quiero venir de esta historia a este momento actual es que coincide Bárbara y también lo que menciono en el tema intergeneracional coincide que me contactas cuando muy en paralelo me contacta otro otro joven yo creo que es como de tu generación pero en este caso en habla en inglés quien está también llevando a cabo todo un proyecto de abrir estas conversaciones a las personas que están interesadas en el futuro y saber de qué se trata entonces pero estoy viendo entre la dios aquí en el Zoom está Emanuel Naranjo quien también comparte los diálogos que hemos tenido en este otro idioma y a mí lo que me encantó del encuentro que te lo he mencionado tanto a ti como como a Víctor es que esta capacidad que tenemos actualmente de tener otros momentos otras fases y otros mecanismos para tener el diálogo entonces internet nos abre una gran gama y que hay generaciones que ahorita lo están aprovechando como ustedes dos para abrir la conversación es fantástico así es Martín de Víctor Sarat estoy hablando porque justo fue una cuestión muy interesante que fue al menos en mi experiencia personal que un poco era lo que Bárbara preguntaba de cómo cómo sentimos este elemento me contactan prácticamente al mismo tiempo ¿no? y entonces pienso qué rico que podamos empezar a tener estas conversaciones me encantó cuando Bárbara me contactó porque pensé por fin ya lo llevamos a español ¿no? o sea como bien lo mencionas siempre es un diálogo que en inglés es mucho más frecuente y poder abrir esta parte entonces digamos que esa es mi experiencia es lo que yo veo como muy valioso que es simplemente una confirmación de lo que tanto Bárbara y Boris mencionan cuando estamos pensando en extender la el diálogo a que muchas más personas podamos incorporar esta concepción de una co-construcción de futuro y finalmente cierro esta participación ahorita ya introduciendo algo que lo que Bárbara y Mauricio también están como muy en radar lo que hablamos con UNESCO de la alfabetización de futuros o alfabetización en futuros de lo que podemos conseguir la conversación en cómo acrecentar esta capacidad para todas las personas genial gracias Mónica y por por tu intervención y darle la palabra a Mauricio también para que nos pueda compartir su perspectiva sobre esto hola hola a todas y a todos este pues estoy muy contento de estar aquí la verdad es que el programa yo lo conocí a través de las redes igualmente primero y debo decir que cuando alegremente recibí la invitación de verdad que si me emocioné mucho incluso te lo dije Bárbara dije ay mira ya me llamaron de exploradores de futuros porque en realidad yo ya lo tenía como muy identificado justamente porque yo creo que es un espacio que en poco tiempo ahora que que lo comentan que empezaron a principios de este año yo francamente pensé que habían empezado mucho antes porque creo que en muy poco tiempo se ha logrado consolidar como un espacio muy padre para que la gente de distintos países de distintos perfiles como ahora lo mencionaste profesionales académicos pero que nos dedicamos a esto pues podamos justamente tener estas conversaciones y que puedan difundirse yo creo que eso en primer lugar hay que decirlo ha sido un mérito tremendo de verdad yo pensaba que habían empezado hace un año además por la cantidad de trabajo que ha implicado porque me queda claro yo lo escucho como supongo muchos muchas y muchos que estamos aquí trato de escucharlo cada semana y ustedes no fallan no fallan cada semana con un espacio para para el programa lo cual sé que no es sencillo porque bueno el poder hablar con las personas el conseguir el empatar agendas no siempre es sencillo y ustedes han podido hacerlo toda esta parte de la producción toda esta parte de poder tener a los invitados a las invitadas de manera puntual creo que es muy meritorio ahora cuando estabas exponiendo Bárbara tu presentación igualmente hablabas de este recorrido que tú hiciste y de esta experiencia que imagino que ha haber sido bellísima de poder estar por distintos países y ver las conversaciones que las personas llevan a cabo y yo creo que justamente como lo decías esas conversaciones son en gran parte lo que lo que puede determinar cómo va a ser el futuro porque es de lo que la gente está hablando ahorita es cómo se imaginan esos futuros cómo piensan que van a ser sus futuros y yo creo que el espacio que ustedes están proporcionando justamente es para que esas conversaciones lleguen a más personas y creo que ese es un mérito muy importante el que más gente puede enterarse justo en lo que piensa la gente en Chile la gente en México la gente en Centroamérica la gente en distintas regiones de Latinoamérica incluso en otros países y bueno eso eso era complicado en otros en otros términos y antes de de la pandemia también hay que decirlo creo que ahora ustedes han justamente aprovechado este espacio para poder llevar esas conversaciones y hacerlas todavía más más participativas con más personas entonces creo que uno de los grandes méritos también que tiene exploradores de futuros es pues el que nos pueda reflejar qué está diciendo la gente en América Latina respecto al futuro qué está pensando de qué está hablando porque ciertamente al menos en mi experiencia creo que bueno los los latinoamericanos tenemos una forma muy peculiar de referirnos al futuro en general y hablo en general pero yo lo he dicho en otros foros creo que hablar del futuro es todavía algo muy pues muy poco frecuente en América Latina hablamos mucho del presente hablamos mucho del pasado creo que hablamos muy poco de los futuros que queremos y de los futuros a los que aspiramos y del por qué los queremos creo que a mí una de las cosas que además me gusta mucho del espacio que ustedes proporcionan es eso que dan esa oportunidad de pensar en futuro de hablar de futuro de saber qué es lo que queremos para nuestro porvenir en esta región que tanto lo necesita porque creo que justamente tenemos que debatir y tenemos que conversar y tenemos que hablar del futuro y no hay muchos espacios para eso ni en el sector público ni en el sector privado ni en muchas otras esferas por aquí dice Graciela está cambiando justamente creo que ha habido a partir además de la pandemia creo yo que eso vino a disparar estos espacios de conversación en español lo cual me parece fundamental porque sí ciertamente en otros espacios ya lo comentaré más adelante pero de repente llegaba uno y solamente era en inglés y de repente se desconocía todo el trabajo de muchas personas en América Latina que lo están haciendo y afuera hasta les llamaba un poco la atención de ah bueno entonces si están haciendo cosas claro llevamos décadas haciendo cosas en términos de perspectiva y futuros entonces creo que a mí me da mucho gusto que el programa esté contribuyendo justamente a que esos diálogos todavía se extiendan más que se hagan más plurales y por mi parte lo repito para mí fue siempre un gusto participar y lo agradezco mucho genial y Mauricio ya lo hemos tenido en dos programas en dos capítulos ahí a propósito también del congreso que hiciste como para difundir estas conversaciones y justamente ahí Graciela ponía algunos mensajes no sé si Graciela como estás en la parte técnica si puedes hablar o no porque Graciela también ha sido parte del programa de hecho fue como el quinto capítulo o cuarto capítulo de los primeros así que genial si es que estáis con tiempo para hablar algo como compartir también tu experiencia y opiniones al respecto sí claro bueno muchas gracias sí bueno pues mis comentarios aquí en el chat eran un poco de acuerdo a lo que ustedes estaban hablando pero creo que bueno digo el hecho de que en este festival que es Futures Festival y que inicialmente es en inglés tuviéramos sesiones en español creo que eso es un paso hacia hacer como esta esta como diversidad ¿no? y también la verdad que llevamos un par de años intentando hacerlo en diferentes idiomas queremos integrar otros idiomas no nada más español obviamente pero árabe ¿no? estar increíble en algún momento que pudiéramos hacer ese tipo de eventos técnicamente todavía no es posible pero bueno eso en cuanto a como digamos traer como futuros a Latinoamérica un poquito más visibles y más globales y en cuanto al programa sí yo fui ahí una de las primeras y les confieso que no no sabía que era grabado y yo así estaba haciendo mis cosas y luego le dije ay Bárbara no era podcast entonces pero no bien bien creo que creo que también el programa justo como dice Mauricio agarró rapidísimo y qué gusto porque la verdad no he podido escucharlos todos pero de uno que otro que escuchas y increíble me encanta también la forma en que Bárbara ahorita en tu presentación al principio como pusiste ciertos como insights que sacaste de sus participaciones y decías decía Boris por ahí que algunos comentaban en general que los futuros son preferibles para muchos y me encantaría escuchar más más de estos de estos futuros preferibles porque lamentablemente y como de lo que yo he estado viendo los futuros para Latinoamérica tienen a ser negativos tienen a ser distópicos tendemos por nuestra historia ¿no? de colonización y todo tendemos a pensar en futuros negativos desde mis amigos no futuristas hasta estudiosos futuristas hasta grupos ¿no? entonces bueno en ese sentido me encanta la idea de que varios de los entrevistados de ustedes hayan realmente platicado de futuros preferibles y futuros más positivos digamos porque tenemos que cambiarnos esa idea ¿no? en Latinoamérica definitivamente porque bueno hasta que no imaginemos futuros positivos no vamos a llegar a esos futuros positivos ¿no? claro si ese es un punto muy relevante el que el que pones y me acuerdo de esta película que les mencionaba como Tomorrowland que en verdad es una película muy básica pero que lo muestra muy claro y justamente en distintos capítulos de hecho desde la ciencia ficción han participado algunos invitados conversando desde ahí y como justamente a propósito de eso distópico que mencionas como que se nos hace más fácil quizás ese tipo de narrativa con todo lo que estamos viviendo en modo pandemia contingencia en Chile por ejemplo entre la convención elecciones presidenciales y distintas cosas que surgen empieza a haber como esa emoción que nos lleva a narrativas quizás más distópicas algunas veces a polarizaciones también y justamente como podemos ir creando estos espacios donde podamos pensar en futuros ya sean utópicos o más positivos por así decirlo como para balancear un poco esa balanza se vuelve como tan importante y como eso surge desde la conversación también como algo tan simple como conversar imaginar junto a otra persona como desde esa simpleza llegar a explorar y en eso me encantaría preguntarle a alguna de las demás personas que están participando si es que han escuchado el programa yo sé que hay Nélida no sé cómo estás de conexión Nélida pero yo sé que porque hemos hablado que tú escuchas algunos capítulos también entonces sería genial para las personas que han escuchado alguno incluso a las personas que están aquí si han escuchado a Mónica Graciela o a Mauricio comentar como su experiencia desde como la audición o siendo audiencia del programa en caso de que alguno quiera por supuesto creo que ha hecho una muy buena curación de las personas que están haciendo futuros en Latinoamérica o en español creo que a mí hay algo interesante ahí porque es distinto el trabajo que hacen en España que por ejemplo este año hubo una lista de Forbes de las 30 mejores futbolistas versus el trabajo el reconocimiento incipiente que tiene este campo en Latinoamérica entonces yo creo que ahí hay algo interesante como que explorar lo mismo pasa con Brasil creo que Brasil se parece más a lo que pasa España pero no hablan español entonces no están todavía en la conversa pero creo que el concepto de futuros latinoamericanos y los futuristas latinoamericanos en distintas formas tamaños y profesiones tienen un montón de cosas que aportar que no están en la conversación global de futuros y tampoco están en las conversaciones sobre el futuro en sus naciones entonces están trabajando en distintos procesos en distintas cosas y creo que eso el programa lo refleja muy bien y nos cuenta como todos estos trabajos que están ocurriendo todas esas historias todas esas conexiones que hay entre esta comunidad que a pesar de estar tan distribuida en toda la región tiene un montón de conexiones y como constantemente escucho en las conversas de que vas como hiperlinqueando los capítulos hiperlinqueando a las personas creo que eso es sumamente interesante de ver de que es una comunidad bien diversa no simplemente en lo disciplinar también en lo nacional y que se apoyan entre ellos a pesar de que hay poquitos centros donde poder formarse en futuros en la región existen múltiples historias que cuentan la trayectoria que han tenido los estudios de perspectiva en la región y me llamó mucho la atención de que esto haya partido este podcast haya nacido en Chile y no en Argentina o en México México tiene una tradición enorme o Colombia que ha sido como una gran explosión en los últimos años de diseño especulativo prospectivo y futuros que me llamó mucha atención que no haya salido un podcast así desde ahí y haya salido desde Chile pero quizás también tiene que ver con las transformaciones que está teniendo Chile últimamente apuntan mucho a pensar nuestros modelos de futuro eso creo que es un muy buen programa y lo trato de escuchar cada semana y si no me pongo al día con el podcast escuchando los capítulos que me perdí buenísimo oye y justo estábamos hablando antes de partir ahí estaba Martín facilitando un workshop y que les comentaba a propósito de la presentación también que me he encontrado con muchas personas de Latinoamérica o incluso chilenos por otras personas internacionales ahora acabo de conocer a Martín acá en este festival de hecho estábamos hablando para invitarle a un próximo capítulo porque él está ahí Martín si nos puedes comentar igual estudiando como la interconexión entre tecnología y los futuros de Latinoamérica como era si yo estoy estudiando como si existe una noción de futuros latinoamericanos y en particular me interesa como esta idea de como si hay futuros positivos o negativos en la región parte de mi trabajo de investigación yo no soy mi investigación viene desde los estudios de ciencia y tecnología y mi hipótesis es que en verdad los futuros latinoamericanos a pesar de que existe la perspectiva no existe como futurismo latinoamericano como una etiqueta y está como surgiendo y no solamente en la perspectiva está surgiendo en la perspectiva en la ciencia ficción en el diseño especulativo en otros ámbitos de creación de imágenes de futuro y lo que yo estudio es esa relación que existe entre tecnología y futuro y cómo está siendo manifestada en latinoamérica de una forma especial entonces para mí también fue como encontrar este podcast fue como un montón de la gente que he estado conociendo ha aparecido en el podcast un montón de la gente que he estado leyendo ha aparecido en el podcast y ha sido como como muy buen timing para mí que hayan creado y que Boris haya apostado contigo Bárbara en esta gran colección de visiones y de experiencias y de trabajo de futuros que no solamente está en la región hay muchísimo que está alrededor del mundo hecho por futuristas de toda la región así que eso creo que para mí ha sido me ha ahorrado mucho trabajo de encontrar gente que y también de como decir como que hay algo aquí que hay que como poner en conversación también de cómo no simplemente los futuros de la vida son importantes para nosotros los que hablamos español o los que hablan portugués o la región sino también qué Latinoamérica tiene que ofrecer a Futures Studies y yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con las relaciones de colonialismo con las formas de vidas precarias y la desigualdad estructural de la región con el extractivismo que son lecciones que los latinoamericanos tenemos y que hoy en este mundo en crisis climática y desigualdad democrática y populismo vemos y es como esas cosas ya las conocemos son pasados de Latinoamérica y nosotros estamos tratando de salir de ahí y son caminos que varios países o varias naciones o varias regiones están siguiendo y que los futuristas de la región están buscando esos nuevos modos entonces creo que hay un espacio muy interesante que no tienen el afrofuturismo que no tienen el sinofuturismo que no tienen tampoco los indigenous futurism que están mucho en la búsqueda de alternativas que como el futurismo internacional o el futurismo en inglés ha estado observando con tanta atención en los últimos 5 o 6 años pero muchas gracias a todos ustedes creo que es parte del trabajo que hace ustedes día a día el que me inspira a mí y hacer estas preguntas genial ya te vienes como explorador ahí vamos a hablar por interno ya se vieron un capítulo con Martín de todas maneras para que nos cuente su experiencia y adelante Mauricio que tienes la mano levantada si a mí de todo esto que habla Martín creo que es bien importante resaltar justamente esta parte de que no es únicamente el hecho muy padre de que ya esto se esté haciendo en idioma español pero justamente el hecho de que creo que sería muy bueno y creo que en eso estamos y hay mucha gente incluyendo los que están acá desarrollando metodologías propias para América Latina en términos de perspectiva y futuros porque al final creo que bueno la mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad de tener algún algún tipo de estudio de programa académico en términos de perspectiva y futuros creo que importamos muchas cosas y al final creo que hay cierto tipo de metodologías le voy a llamar así y disculpen la palabra metodologías estándar a nivel internacional en términos de perspectiva y futuros pero sí creo que es muy relevante que nosotros podamos desarrollar nuestras propias metodologías justamente tomando en consideración que América Latina es otra cosa muy distinta a lo que bueno se puede elaborar en Europa o en Asia o en Estados Unidos creo que son los tres lugares donde esto se ha desarrollado más pero creo que esa es una asignatura en la que creo que tenemos varios pendientes sé que lo estamos trabajando y que finalmente tendremos que desarrollar esas metodologías nuevamente en particular en donde ya lo han dicho varios de ustedes creo que el pesimismo los futuros distópicos son muy frecuentes por una parte y por otro lado el muy corto plazo el corto plazismo que es inherente a nuestra forma de pensar incluso culturalmente creo que tomando en consideración esos factores y tomando en consideración cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad porque yo igualmente siempre menciono esta parte hay mucha gente que vive en nuestros países que desafortunadamente si tú hablas con ellos ellos pues no están pensando en el futuro más allá de mañana porque realmente sus realidades son esas tienen que comer tienen que ver cómo sacan adelante a sus familias y a veces no tienen tiempo de estar pensando justamente en futuros o el futuro para muchas personas es muy oscuro entonces creo que ahí es donde tenemos que insertar justamente este conocimiento y democratizarlo que es algo también de lo que hemos estado hablando volverlo mucho menos elitista de lo que actualmente es totalmente buenísimo ahí Graciela escribe hagámoslo Mauricio 100% de acuerdo vamos a hacer un spin-off de exploradores de futuro ahí para desarrollar esto que mencionan ¿sí Juan Pablo? ¿se escucha? ¿sí? sí, genial adelante mira soy un analfabeto sobre los estudios del futuro por tanto voy a hacer más preguntas o ideas que me vienen a la mente de esto tú en tu trayecto hiciste un paso por ingeniería comercial y economía que es también mi base digamos y recuerdo un viejo economista que decía que el largo plazo no es la suma de infinitos cortos plazos infinitos hoy entonces siempre estamos como en una curva de futuro pero viviéndonos en el hoy entonces es una disquisición media extraña y lo otro que me parece fantástico y una cosa que yo creo que es real real acá en este panel tú partiste de la exploración desde el yo hasta el nosotros ¿no es cierto? es decir de crear una red de empezar a escuchar a tercero y de consolidar un espacio de conversación que lo hace posible Boris y aprovecho de saludar a Boris lo hace posible a través de un canal que lo ofrece para que esta conversación sea real y tenga futuro entonces esas dos disquisiciones me parecen súper importantes no sé si en los estudios más básicos digamos insisto soy un analfabeto en esto pero me llama mucho la atención aplicarlo al mundo en que vivo me parece fantástico entonces por un lado el reconocimiento al crearlo y por otro esta vieja rememoranza de un viejo economista que parece que no estaba tan perdido en el espacio no está buenísimo ese comentario también porque a propósito de las distintas conversaciones aparece mucho esto del tiempo y hay distintos invitados invitados que nos han mencionado como quizás incluso desde la escuela aprendimos a hacer como esta línea de tiempo como que el tiempo era secuencial como el pasado el presente y el futuro y las conclusiones hablando de todo un poco lo que tú dices como los tiempos como que viven interactúan todos al mismo tiempo como que no pareciera ser una línea es como medio tridimensional así como esta película no me acuerdo el nombre que están como en distintas dimensiones dos personas porque justamente en el presente como que está el reflejo de lo que ha sido nuestro pasado y muchas veces incluso en Latinoamérica vivimos de las narrativas de lo que ha ocurrido en el pasado y nos seguimos contando ciertas historias y al mismo tiempo conviven el presente las imágenes que podamos tener del futuro y las conversaciones del futuro entonces como que todo estuviera intermezclado y como bien dice me gustó ese ejemplo como de pareciera ser como que no es una suma de cortos plazos sino que es algo más que eso y justamente esa es como la exploración que muchos quizás no tenemos una respuesta específica a eso y es como nos abrimos a esa nueva forma de pensarlo también como de dejar de pensar en lineal y empezar a pensar como en cono por así decirlo y justamente ahí como en lo que hemos ido hablando con todo como antes de empezar a aplicar como metodologías o el framework específico que puede ser súper bueno es como como hacemos ese descubrimiento a nivel personal cada uno para justamente darnos cuenta de esos juicios que podamos tener en relación al presente al futuro de esos sesgos que podamos tener y al desafiarlos de ahí abrir nuevas posibilidades que un poco cuando hemos conversado con las distintas personas que participan acá es como como partió el viaje de cada uno también justamente haciéndose esas preguntas que bien lo que dices como justamente más allá de tener una respuesta como cuáles son esas nuevas preguntas que nos podemos hacer que abran esa conversación con otro a explorar nuevas posibilidades ahí Mónica quiere aportar ahí genial sí gracias bueno me ha encantado escuchar lo que todo mundo va comentando y cómo se va nutriendo justo así la conversación a mí me gustaría hacer una acotación porque yo no coincido en que en América Latina haya solamente visiones negativas o distópicas de los futuros como lo veo es que en realidad tenemos desde la mitad del siglo pasado con visiones eso sí muy nacionalistas y muy no coordinadas por decirlo a nivel región sino como como lo mencioné muy nacionalistas acerca de lo que el futuro puede ser y sobre ahí hay muchos aspectos positivos cuando se habló por ejemplo en México especialmente durante los ochentas como de este boom demográfico de toda la el tema de jóvenes que teníamos que de hecho ya la etapa donde tuvimos la mayor cantidad de jóvenes en el momento laboral ya nos llegó ahorita ya lo estamos viendo en ese presente ya vamos con un poquito de salida hacia eso pero quiero decir que en general hubo y se pueden encontrar por ahí a nivel gubernamental a nivel nacional este tipo de visiones más positivas donde lo que yo he visto es que ha sido muy difícil ha sido el salto a la implementación o sea tienes por ahí una visión medio positiva pero después cómo lo implementas y ahí es donde creo que es lo que aporta valor este tipo de conversaciones mucho más socializadas porque volvemos a partir de un tema bastante elitista con una visión de futuro muy particular de un grupo en el gobierno o en el poder por llamarlo de alguna manera con una visión súper particular que el resto de la sociedad ni lo conoce ni lo comparte y aquí coincido con lo que dice Mauricio ni siquiera en ese momento le dice algo porque están ocupados atendiendo otra cosa que son necesidades más urgentes entonces este tipo de diálogos donde realmente permitan fomentar a nivel social un entendimiento mucho mayor de cómo podemos pensar futuro hablar en futuro como lo comentaba Mauricio es esencial para que podamos también para mí es una cosa muy importante considerarnos cómo podemos consolidar mejor como una región o sea yo lo veo con la comparación entre simplemente los Estados Unidos o la comparación en todo lo que África está haciendo con la Unión Africana con lo que Asia está haciendo con la organización ASEAN y la propia Comunidad Europea que se conformó con un montón de países super independientes cada quien con sus historias pero que juntos construyeron una visión de futuro y eso es lo que a Latinoamérica le hace falta una visión regional de qué futuro queremos en lo que por un lado somos muy iguales pero por otro lado también somos muy distintos o sea hablamos español todos pero no es la misma palabra que usamos para designar cosas en toda la región porque tenemos contextos super diferentes aunque todos hablemos de aguacate maíz y frijol cada quien le habla le llama de manera diferente y lo come de manera diferente por decir un ejemplo como muy sencillo pero en resumidas cuentas es muy bueno que sigamos con este camino todos juntos para poder establecer esta visión positiva y construirla como la región de Latinoamérica gracias Martín por hacer una traducción perfecta falsa choclo y por otro está buena genial y gracias Mónica porque sí está muy importante ese punto y está buenísimo recalcarlo también y justamente ahí está bueno lo de la diversidad porque cada uno de nosotros ve una perspectiva y observa algo de lo que creemos que es la realidad así que está buenísimo irlo como compartiendo también como las distintas visiones que podamos tener y experiencias al respecto y ahí Boris ¿tú querías aportar algo? Sí yo sin ser estudioso del tema pero son temas que igual me motivan a pensar a reflexionar y quería decir dos cosas una efectivamente creo que muchas veces estas conversaciones cuando uno ya comienza a ser parte de esa elite que la conversa se olvida que esto hay que seguirlo difundiendo seguir evangelizando digo yo y por lo tanto mi invitación a todos los que están escuchando acá es que recojamos ideas de cómo esto genere más impacto y llegue a más gente porque efectivamente no solo requerimos diversidad de perspectiva de punto de vista de historias sino necesitamos energía para que esto sea permanentemente establecido como una como una forma de enfrentar los desafíos que se vienen mirar el futuro requiere que haya mucha gente preparada para poder guiar eso o empujar ese carro y creo que hay poca todavía y para eso hay que hay que seguir contagiando positivamente eso es lo primero que quería hacer quería dejar como una pregunta ¿cómo hacemos esto para que genere diez veces más impacto lo que hace hoy día o mil veces más impacto que lo que hace hoy día y lo segundo y creo es tomando algo y pienso muy parecido a lo que dice Mónica nosotros tenemos creo y esto es una hipótesis mía una gran dificultad para ponernos de acuerdo en el país y hablo desde Chile y después como latinoamericano ¿qué cosas queremos ser como país? ¿qué cosas queremos ser como región? ¿qué nos va a identificar? ¿a qué cosas nos vamos a transar como valor? y cuando esa conversación no la tenemos resuelta aparecen diez mil posturas distintas y terminan siendo igual de válidas como camino a solución porque la verdad es que no tenemos nada muy arraigado en nuestros propios valores en nuestros propios principios entonces ahí es donde empezamos a navegar en aguas turbulentas en extremismo en populismo y en ese tipo de cosas desde el punto de vista político en inestabilidades económicas entonces mientras no tengamos una conversación seria del país y lo hablo desde Chile que es el caso que más conozco del que queremos ser y dándole espacio y ahí retomo lo que decía Mauricio delante esta reflexión requiere que permea a todas las capas porque si no va a seguir siendo el país que querían la elite como ha sido en los últimos 200 años en Chile y probablemente la mayoría de los países de la región cómo nos hacemos cargo de esa gente que no puede pensar mucho en el futuro porque está tratando de sobrevivir en el presente y ahí hay una complejidad porque si no caemos en lo mismo nos pisamos la cola y somos parte del equipo yo creo que esa es como mi reflexión gracias gracias a ti por plantear ese desafío y justamente lamentablemente nos están quedando ahí cuatro minutos pero pero un poco en esa línea se pasa volando así que por lo menos una buena señal como también quedarnos un poco lo que podemos compartir acá pero quedarnos con Boris hemos estado hablando como a propósito de esto que ha ido mutando como desde lo individual a lo colectivo como también lo mismo que sucede en el programa lo podemos empezar a aumentar entre todos como que ya sea algo más colectivo colaborativo no solamente como de realmente yo conduciendo solo la radio sino como esta misma iniciativa podemos empezar a amplificarla y hacernos parte y como que sea una iniciativa de todos y todas también como para aportar un poco de lo que dicen como aportar esto en la democratización lo que podamos hacer y hacerlo también hemos ido pensando distintas ideas pero sería genial en esta instancia o en otras compartir como lo que a ustedes se les pueda ocurrir también para hacer que esto sea más digerible que llegue a todos que en verdad una persona que no necesariamente tenga que entender académicamente esto lo pueda entender fácil y pueda empezar a comentarlo también como hacemos memes por así decirlo disfundibles de esto para ir tomando en cuenta los puntos que ustedes van diciendo y justamente ir creando como esta identidad latina en relación a los futuros ahí Martín tiró distintas ideas le podemos ir poniendo con el tiempo algunos pero un poco lo que decía también Mónica al principio de esta alfabetización cómo podemos aportar en eso y cómo exploradores pueden seguir aportando y ustedes pueden ser protagonistas también de esa iniciativa hay como pregunta y como invitación también para que podamos continuar eventualmente esa conversación excelente Bárbara y si me permites simplemente una última palabra al respecto pues un agradecimiento a todos una invitación también a mantenerse al tanto porque precisamente de cara a esta alfabetización de futuros a partir de la segunda quesina de noviembre habrá varios eventos para la presentación de la traducción al español del libro transformando al futuro específicamente con todo el marco conceptual de la alfabetización de futuros desarrollada por UNESCO entonces es un evento especial para no solo latinoamericanos sino para toda la comunidad de habla hispana para que estén al pendiente también gracias gracias Mónica gracias Mónica perdón Bárbara sí dale no sé si hay algún material especial o qué yo creo que convencido de que las conversaciones que van a tener las presentes siempre si hay material de difusión o hacen cápsulas de infografía la radio está disponible y podamos difundir ese material y dejarlo ahí también para alcanzar nosotros estamos hoy día indagando en otros modelos en modelos similares a academia abiertas de distintas disciplinas distintas cosas que tienen que ver con ciencia y tecnología la radio es muy democrática en eso el podcast es muy democrático en eso entonces queremos aprovechar también esa oportunidad para poder difundir esto del trabajo de UNESCO Mónica así que la radio está disponible para eso muchas gracias Boris en cuanto tengamos ya toda la información y con todos los descargables como lo que pregunta Martín aprovecharemos esta generosísima apertura para hacerlo y también bueno estarán en las redes todo esto pero ya sabemos que directamente Boris nos ha facilitado un gran canal muchas gracias y ahorita en el chat les pongo también mis datos de contacto para mantenernos de la conversación gracias a todos genial Mónica si gracias ahí a todas y a todos por esta conversación es como un Exploradores de Futuro con mucha gente así que me encantó buenísimo que se conecten hoy día agradecer a Graciela por la iniciativa por toda la organización de esto por hacer lo posible y a todo el equipo también claro que sí Bárbara muchas gracias 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 por ver el video.